Hola amantes de la tenis, hoy vengo a comentar varias cosillas sobre la demo del Match Point Tennis Championships Así que comenzaré por lo más cortito y deciros que de momento no se ha confirmado de que llegue la demo a otras plataformas En cuanto a la fecha, pues me han dicho que la demo la han sacado para el Steam Next Fest ¿Y esto qué es? Pues una celebración de varios días de los juegos que se van a lanzar próximamente En total son 7 días, del 21 al 28 de febrero, por lo que de momento la demo estará disponible todo febrero No se sabe si luego la quitarán, pero me da la sensación de que sí lo harán Y antes de entrar en lo que podrían haber añadido a la demo, quiero dar las gracias por haber lanzado la demo Y aunque parezca o sea parte de una campaña de marketing y no se lance en las demás plataformas Se agradece porque así vemos como está el juego realmente En fin, tras más de 6 horas de juego, voy a comentaros las cosas que podrían haber metido para dar una mejor experiencia Y es que antes quiero recalcar que mi experiencia con el gameplay es buena y mala Me explico Si juego al tutorial, el gameplay me gusta, se siente bien aún faltándole muchas cosas Pero es que si inicio un partido, el gameplay es bastante malo y en vez de disfrutar, en muchos casos, frustra Es por esto que podrían haber incluido lo siguiente Una máquina de bolas, en la que simplemente te va lanzando bolas y tú las golpeas como te dé la gana Por supuesto que tenga la opción para indicarle que quieres que te haga como globos o simplemente sacar Un ejemplo lo vemos en el Full Ace Tennis Simulator También habría sido genial haber puesto el modo de minijuegos Ya que se supone que estará en el propio juego Otra cosa que habría sido genial es que nos dejaran jugar unas pocas semanas del modo carrera Aunque sea con un tenista ya creado Así, podríamos ver que tal está y sobre todo probar una de las funciones más importantes del juego Que es la estrategia y el estudio del oponente Podrían también haber incluido una pista diferente o al menos la posibilidad de elegir otra pista Sobre todo una muy espectacular como dicen que tendrá el juego Y por favor, haber metido también el modo reproductor Con el cual puedes ver el punto manualmente y no tener solo la repetición La cual es una basura y está rota Con todo lo mencionado está claro que han perdido grandes oportunidades Para que los jugones tengan una mejor perspectiva de este juego Está claro que lanzan las cosas sin tener ni idea Por favor, contraten a alguien metido en este mundo y que sea crítico Porque mostráis cosas en mal estado y con falta de opciones Lo habéis hecho primero con el teaser, luego con el trailer gameplay Y ahora con la demo Y el hacer estas cosas bien es muy importante Ya que es la primera imagen que tendrá el juego En fin, vosotros amantes del tenis ¿Qué pensáis? ¿Qué os pareció esta demo? Ah sí, la mayoría le dio un suspenso Pero bueno, ojalá aprovechen estos tres meses que tienen Y arreglen los problemas más importantes que por cierto comentaré en un próximo vídeo Así que si te interesa recuerda estar suscrito y pasarte también por el canal de Discord Donde hablamos de tenis y ese tipo de juegos Un saludo, gracias por tu tiempo y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!